Estamos viviendo como venezolano. Lo hemos titulado Migración Venezolana, mitos y oportunidades. Es un tema en donde las encuestas, el día a día, eso está siendo siempre un punto reiterado de conversación. Y si nos vamos a la famosa encuesta de la ENCOVI 2019-2020, eso nos dan algunos datos que son muy interesantes. Dice, el 19% de los hogares venezolanos tiene al menos un miembro que emigró desde el 2014. Desde el 2017 empezó a ser mayor la proporción de hombres que de mujeres. Otro de los hallazgos relevantes de la ENCOVI es que desde 1919, quienes emigraron fueron en mayor medida mayores de 30 años. Mientras que previo al 19, prevalecían entre jóvenes de 15 y de 19 años. Ha disminuido el nivel de calificación, pero todavía uno de cada tres alcanza la enseñanza universitaria. Otra de las cosas interesantes que aparece es que los tres países con mayor migración reciente han sido Colombia con 42%, Perú con 21% y Chile con 12%. Otro de los hallazgos relevantes de la ENCOVI es que mientras el 67% emigró en 2017 a buscar trabajo, cerca del 83% lo hizo por ese motivo, pero en el 2019. La recreatación familiar pasó a ser del 2 al 6%, es decir, triplicando su tamaño. El 10% de los hogares venezolanos están recibiendo remesas, lo cual implica un tercio del total de hogares donde alguien emigró. Además, los expertos de ENCOVI indican que la emigración continuará mientras los venezolanos no sientan que pueda labrarse un futuro en Venezuela. Esos son los datos calentitos que nos ha sacado el ENCOVI en este tiempo. Y por eso, en esta oportunidad, vamos a contar con cuatro calificados panelistas que tienen una combinación que es muy interesante. Primero, tendremos una visión de una psicoterapeuta, una psicóloga que es la que va ahí viendo y cómo se va tejiendo la vida de muchos venezolanos que están, eso, emigrantes. Pero también tenemos dos psicólogos y un sociólogo que también nos dan un punto de vista, eso desde la investigación, de lo que supone eso, el tema del mercado, de lo que supone, bueno, dónde están los venezolanos, cuáles son las oportunidades que hay. Así que, bueno, es una combinación que puede ser muy, muy interesante en este día. Y por ello, entonces, contamos con, en primer lugar, con Rosario Vázquez, quien es una venezolana que se encuentra en este momento en Alemania y es psicóloga egresada de nuestra escuela, es psicoterapeuta. Es una psicóloga interesada en psicoterapia, en terapia familiar, las relaciones humanas multiculturales y lo que supone la psicología, de las migraciones. Tiene experiencia en comunidades de alto riesgo aquí en Venezuela, trabajó con nosotros aquí en la universidad y de verdad con mucho, mucho ahínco, con mucho empeño y con mucho éxito. Ha trabajado con inmigrantes en Mallorca, en consulta privada en Cádiz y Venezuela, y actualmente tiene disponible su consulta online. Así que ella nos va a estar hablando un poco de cómo, reitero, se va tejiendo esa vida de los venezolanos en los diferentes fronteras. También nos acompaña Omar Olmos. Omar es egresado, es sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela. Es especialista en análisis de datos en ciencias sociales. Tiene un máster en comunicación, con experiencia en el área de estudios, insights, marketing en empresas de consumo masivo y servicios. B2C, B2B. Es venezolano que actualmente está en Chile, está en Santiago de Chile. Ha sido profesor de la UCAP y la UCB y actualmente es profesor de marketing estratégico y de gestión en venta en un instituto profesional de Santiago de Chile. El tercer panelista con el cual hoy contamos es Jacobo Riquelme, especialista en psicología clínica de la UCB. Es director de Venezuela VALS, único sistema de segmentación psicográfica desarrollado para Venezuela. Tiene amplia experiencia en la evaluación de gestión de puntos de venta y su impacto en el retorno de inversión. Interesado en conectar la psicología, el branding y la cultura organizacional. Trabaja donde la innovación estratégica, la cultura corporativa y la investigación multicultural crean nuevas formas de valor agregado y productividad transformacional. Es docente tanto en la Universidad Central de Venezuela como aquí en nuestra casa, la UCAP. El cuarto panelista es Gabriel Gual, psicólogo egresado y profesor de nuestra escuela. Además es investigador y consultor. Ha trabajado en investigación social y comercial analizando y presentando hallazgos para la toma de decisiones de alto nivel. Se ha especializado en gestionar estrategias de mercadeo con base en el mercadeo relacional. Fue director de mercadeo de nuestra universidad y actualmente dirige el observatorio de empleabilidad y procesos formativos de nuestra misma universidad. Así que bueno, a los cuatro con este currículum, con todo el deseo, porque de verdad que han puesto un deseo para participar en este webinar, les damos la bienvenida. Los cuatro van a hablar en ese orden y les recordamos a nuestra gente que bueno, este webinar tiene dos partes. La primera parte donde ellos nos darán ese abre boca y de lo que supone este tema de migración venezolana, mitos y oportunidades. Cada uno tendrá 10 minutos para hablar y luego entonces la segunda parte tendremos preguntas y respuestas. Las preguntas, perdón, las recibiremos tanto de la plataforma Zoom como de YouTube, que ya estamos en vivo por YouTube en nuestro canal de Psicología UCAP. Entonces bueno, incluso le queremos pedir, dado el tema que hoy nos congrega, es que si por favor pueden colocar tanto en el chat de YouTube como en el chat de Zoom, desde dónde se están conectando, ¿sí? Dónde se encuentran cada uno de ustedes y esto hace que nuestros panelistas tengan también una visión mucho más amplia y que nos permita eso tocar puntos bien, bien interesantes. Así que bueno, los micrófonos son suyos. Comenzamos entonces con Rosario, seguimos con Omar, Pacovo y Gabriel. Bienvenido. Bueno, buenas noches desde Alemania. Aquí un poquito más tarde que del otro lado del charco y buenas tardes para quienes están del otro lado, ¿no? Muy agradecida, Dani, por la generosa presentación, muy agradecida por la invitación y por supuesto muy contenta de volver a estar en lo que he sentido siempre en mi casa, ¿no? Uno se va de algunos sitios, pero de la católica no se puede ir. Entonces, esta conexión es muy especial, ¿no? Bueno, en principio, como les comentaba Dani, mi trabajo se concentra en la psicoterapia online desde hace seis años. Trabajo en su mayoría con personas que han vivido la experiencia migratoria por diversos motivos. En la actualidad, más o menos, el 65-70% de mis pacientes son venezolanos y el otro son personas de habla hispana que viven en otros países diferentes a sus países de origen y que, bueno, digamos, balancean un poco también mi propia experiencia de propia práctica profesional, ¿no? La primera cosa que queríamos conversar, que queríamos mostrar es que para poder hablar de migración venezolana necesitamos entender que se trata de un proceso que se va tejiendo, ¿no? Me gusta usar la imagen del tejido porque nos permite ver cómo se hace un híbrido único que además es un proceso, es un proceso largo, es un proceso laborioso, único para cada persona y que además tiene un impacto en la vida de quien lo experimenta y, por supuesto, en las personas que se quedan, ¿no? No se puede hablar de migración si no hablamos de una combinación que hace el emigrante y la familia que se queda en el lugar de origen. Hablamos entonces de familia transnacional, ¿no? Pero claro, para empezar, lo primero que necesitamos es como que romper algunos mitos, ¿no? El primer mito es salir de la idea de empezar de cero para acercarnos al hecho de que los inmigrantes empiezan de nuevo. Es casi imposible empezar de cero, casi. O sea, tendría que darnos, bueno, una cosa así muy grave además, ¿no? Porque llegamos a un país de acogida con una serie de características únicas, con un bagaje cultural, un montón de elementos que se combinan para dar inicio a una nueva etapa de vida, ¿no? Otro de los grandes mitos que necesitamos romper es que poner el foco exclusivamente en los inmigrantes que están pasando por una fase de extrema necesidad nos impide ver el panorama completo. Necesitamos ampliar el foco a una comunidad muy diversa. Creo que Dani en los primeros datos que nos muestra nos habla rápidamente de eso, ¿no? De diversas edades, de diversos niveles socioeconómicos, diversos niveles de formación y, por supuesto, también diversas formas de planificar su proceso migratorio. En el caso particular de los venezolanos, los venezolanos están emigrando desde hace tranquilamente 20 años, de forma muy progresiva. Ha habido olas diferentes y posiblemente las más recientes son las que están pasando por un proceso menos planificado y con menor cantidad de recursos para poder tener un proceso mucho más sólido, más robusto. Pero la comunidad venezolana en el extranjero es tremendamente diversa. La mayoría de mis pacientes son mujeres, o sea, la información y, digamos, toda la experiencia que me llega a partir de una consulta que está compuesta en su mayoría por mujeres y, digamos, el rango de edad donde está la mayor parte de la población de pacientes que atiendo está entre los 28 y los 50 años, ¿no? Este rango nos habla de eso, de una migración madura, de una migración que tiene, además, ha pasado por un proceso de inicio de su proyecto. Por lo tanto, no son solamente los inmigrantes que tienen un estado de necesidad extrema, ¿no? Y otro punto que nos permite ampliar la mirada es pasar de entender la migración como el proceso de duelo migratorio y todo lo que está asociado al estrés aculturativo para entender lo que pasa un poco después, ¿no? Cuando el inmigrante está en una fase de asentamiento y consolidación de su proyecto migratorio. La primera etapa, y quizás eso es un poco lo que quiero poner el foco en la siguiente lámina, nos permite entender que necesitamos entender que hay un proceso de inicio complejo, laborioso, que tiene como dos grandes focos. La elaboración inicial del duelo migratorio, y digo inicial porque el proceso de duelo migratorio es muy complejo y pasa por diferentes etapas en nuestras vidas. Y también la realización de los primeros ajustes económicos, legales y culturales. Esa primera etapa de ajuste está muy impregnada por el proceso de estrés aculturativo, muy estudiado tradicionalmente por los autores que han trabajado en el área de psicología transnacional y de migraciones, pero que luego puede volver a aparecer. Conversábamos informalmente qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando digo, bueno, ya estoy asentado, ya llegué, ya tengo mis papeles, tengo mi trabajo, ya sé un poco cómo se manejan las cosas, y dentro de ocho años, por ejemplo, estoy embarazada igual a tener un hijo, y jamás he pisado en un hospital, y no sé cómo se maneja el parto, y no sé cómo se registra un niño, y no sé qué se hace en las primeras consultas, y vuelve a emerger el estrés aculturativo. O sea, ese estresor adicional que tiene el inmigrante, que comparado con la población local, evidentemente conforma un punto adicional de atención y de energía que se, digamos, que requiere para poder solucionar. Pero, digamos, en una primera etapa, el estrés aculturativo puede ser muy intenso, y luego va pasando por fases. Lo mismo pasa con el dolor migratorio. El dolor migratorio es un proceso que al principio puede llegar a ser muy intenso, y luego pasa por un periodo de estabilidad. Una vez que tenemos una crisis vital, tanto muy positiva, como también puede ser muy dolorosa, puede emerger nuevamente el duelo migratorio sin significar que haya algo malo en mi proceso de adaptación. Pongo como ejemplo siempre, el mismo ejemplo muy positivo. ¡Qué maravilla! Eso, voy a tener un hijo, me voy a casar, o me está yendo bien. Y hay familias talentos. Vuelve a aparecer nuevamente la posibilidad de que el duelo emergente. También cuando hay un proceso doloroso, como una enfermedad, como desempleo de larga duración, como una separación, puede volver a aparecer. Pero nuestro foco, el día de hoy, no está en esos dos procesos, sino un poco en cómo se teje este proceso en la vida íntima del inmigrante, que es lo que yo veo, ¿no? Yo veo como que ese punto focal, ¿no? Entonces podemos pasar a la siguiente para que podamos tener un poquito de idea, porque el proyecto de vida en el extranjero no ocurre en el aire. No es que yo llegué, plum, me planteé allí y aquí ahora voy a hacer un proyecto de vida. Hay un plan original. Un plan original que puede ser muy elaborado, o puede ser rudimentario, de corto o largo alcance, rígido o flexible, y está asociado, yo lo he agrupado en cinco elementos, en seis elementos que nos permiten entender una cantidad de variables que constituyen este plan original, que se agrupan para tener este plan original. La edad, definitivamente importantísima en el proceso de adaptación, las características de personalidad, la historia familiar, las familias muy rígidas, las familias muy herméticas, que para quienes el proceso de diferenciación del otro sería un problema en cualquier caso, tienen un manejo muy distinto del proceso migratorio, que las familias más flexibles y las familias para quienes el proceso de individuación es una meta positiva y que la ayuden desde lo sano y lo nutritivo. Las experiencias de habilidades previas, nivel de formación, habilidades que no sabía que iba a utilizar. O sea, por ejemplo, yo soy psicólogo, pero alguna vez he sido camarera. Bueno, esa habilidad de ser camarera ya no me la puedo quitar. Si yo tuviera que ser camarera nuevamente, puedo ser camarera, por ejemplo. Todo lo que en algún momento se constituye como mis herramientas para afrontar la vida laboral y la vida cultural. Los valores y las creencias, ¿no? Ambas puntos pueden tener un punto muy explícito y un punto muy inconsciente que ni siquiera sabíamos que teníamos y que emergen ante el contraste que nos da el espejo que nos produce la cultura de acogida. Seguimos un poquito, para no comerme el tiempo, que aquí estamos con el tiempo contadito, ¿no? Todas estas cosas se entrelazan con la experiencia y la cultura de acogida. No somos inmigrantes en el aire. Nuestro lugar de residencia va a marcar de forma muy especial la forma en la que todos estos elementos se combinan, se combinan, para dar como resultado un tejido único, un proyecto único para cada persona. Imaginemos este proceso como un proceso en el que se van entrelazando algunas dinámicas y que cada vez que tenemos un contacto con la cultura de acogida, vamos agarrando un elemento. En la siguiente lámina hay algo que yo quería comentar, que tiene que ver con la creación, digamos, con la comprensión de este proceso como un proceso transversal, que va a permear todas las áreas en la vida de las personas, y que tiene que ver también con la creación de una identidad bicultural. A veces, para los inmigrantes venezolanos en particular, por las razones, por todo el contexto político y mediático también, desde el cual se vive la migración, la idea de la biculturalidad nos puede producir como urticaria, ¿no? Como, ah, pero esto es como un punto de deslealtad con el origen, o puede llegar a ser vivido como cierto nivel de traición. Pero lo cierto es que todos vamos a adaptar en mayor o menor medida, de forma más funcional o no, algunos elementos de la vida exterior para poder tener un proyecto de vida exitoso. Y cuando hablo de un proyecto de vida, no me refiero solamente a lo que tiene que ver con el área económica, sino con la forma en la que me comunico con mi familia, la manera en la que entiendo la pareja, y así se va a manifestar en todas las áreas la creación de esta identidad bicultural. En el campo de la pareja, aparece, por ejemplo, un cambio en la mirada de los roles de género, en el balance de poder de la relación, cuando se hace pareja bicultural, en el manejo del duelo migratorio de la persona que viene de fuera, o cuando es una pareja de venezolanos que migra, la forma en la que ve el duelo migratorio, y vive y experimenta el duelo migratorio cada uno, ¿no? En la crianza, nuestros hijos van a traer la cultura por la puerta de la casa. Te guste o no te guste, te hayas adaptado o no te hayas adaptado, tus hijos te la van a ir trayendo cada vez que abren la puerta. En el trabajo aparecen cambios en la relación con el poder, con la formación y con el emprendimiento. El emprendimiento venezolano, como el emprendimiento en general, es todo un proceso personal importante, pero luego ocurre que cuando estás llegando a un lugar, puede pasar, como les decía, como un primer punto de ajuste, hasta que el proyecto de vida necesita parecerse a la idea que tengo de mí mismo. Y a veces el emprendimiento es un camino para lograr esto. Para yo poder recibir de vuelta en este espejo social en el que me estoy mirando, una imagen más coherente con la idea que tengo de mí como persona, como miembro de una familia y como miembro de una comunidad cultural. También, a nivel aspiracional, los criterios de éxito pueden ir cambiando. Se puede ver de forma muy diferencial lo que puede ser la idea de éxito en un país como Estados Unidos, donde a lo mejor el éxito está asociado a endeudarse o a la acumulación de objetos, o lo que puede resultar como criterio de éxito si vivo en Noruega. O sea, son ideas muy distintas que empiezan a permearse por la cultura, ¿no? En los hábitos de consumo pueden estar muy permeados por la idea de progreso que el inmigrante va trayendo. Hace unos años, en un taller que titulé Soy diáspora, me duele a florecer, hace tres años, una de las actividades que proponía era que en uno de los encuentros, era un taller con ocho sesiones, trajeran fotos de algún elemento que había sido vital para sentir que estaban progresando. Fue sumamente interesante lo que cada uno trajo y las razones por las cuales los trajo. Recuerdo especialmente a alguien que había traído la foto de sus primeras sillas. Llegar a una casa que no tiene sillas, digamos, puede ser extraño cuando siempre has tenido todo lo que necesitas. Pero esas primeras sillas, da igual que te hayan costado dos dólares o que te las hayas encontrado en la calle. Son el símbolo de voy progresando. En la medida en la que voy avanzando económicamente, el consumo va a ser un reflejo de esto, ¿no? Y evidentemente la vivencia que puedo tener es una vivencia que puede ser muy emotiva, ¿no? La relación con la familia transnacional es otro elemento y en el caso venezolano tiene la particularidad de tener de fondo el empobrecimiento de los últimos años que va en dirección contraria al progreso de la persona que va avanzando en su proceso migratorio. Esto puede generar alto nivel de conflictividad y de dolor en familias que viven esto de manera, digamos, que tienen en su estructura familiar la idea de sacrificio, la idea de honrar a los padres a partir de determinadas, digamos, formas materiales. La culpa, por ejemplo, familias que se manejan tradicionalmente con la culpa lo viven de forma muy dura, pero también hay familias para quienes la remesa familiar constituye un ritual de comunicación. Digamos, el punto es como una capa, pero luego hay la siguiente capa, que es la idea de poder compartir las crisis familiares en la distancia. Y en este sentido, los inmigrantes de esta época que vivimos la transnacionalidad a partir de este tipo de mecanismos de comunicación, lo vivimos muy distinto a los inmigrantes de hace 30, 40 años que no tenían estas posibilidades. Y finalmente, hay un punto, una etapa de este proceso donde hay una relación y una identificación con, digamos, con los procesos del país a nivel político, económico y cultural, que van a estar muy permeados por las características de cada uno. Puede haber personas que están mucho más relacionadas con el activismo político, muchas personas más relacionadas con el activismo cultural, por ejemplo, como ser más embajadores de la cultura, de yo soy venezolano y quiero que conozcas de dónde vengo, más allá de lo que te dice la prensa de mi país, ¿no? Y todo esto va convirtiéndose en eslabones, en puntos de un tejido que van haciendo una experiencia vital transformadora para quien la vive, transformadora para las familias que se quedan en Venezuela, y que permean invariablemente la cultura de acogida. O sea, la cultura de acogida nos queda intacta. Que yo me tenga que adaptar no significa que la otra parte, de repronto, no empiece a incorporar dentro de sus hábitos lo que esta masa crítica va trayendo, ¿no? Esto resume, de una manera así como muy sucinta, en estos minutos que, digamos, pueden ser muy breves para explicar un proceso muy complejo, la idea principal de que el proceso individual de cada uno, el proceso individual de cada inmigrante, quiero decir, no es un proceso que surja en el aire, ni tampoco un proceso que, digamos, afecta un área exclusiva de la vida. Es un proceso transversal y un proceso que tiene su espejo en el país de origen. No sé, Dani, si con esto podemos dar paso a que nos cuenten los datos, lo que nos quieren contar para que luego podamos seguir conversando. Muy bien, solo un detalle, un poco por lo que les hemos pedido, y lo que se ha incorporado ahora, que coloquen tanto en YouTube como en Zoom de qué lugares están. Y si hacemos un recorrido, tenemos desde aquí en Venezuela en los tres puntos, ¿no? Tenemos Guayana, tenemos por el otro lado Zulia, tenemos a Maracaibo y Villa del Rosario, tenemos aquí, por supuesto, gente acá de Caracas. Y fuera de Venezuela tenemos varios sitios de Estados Unidos, Miami, Georgia, Pittsburgh, Washington. Pasamos a Finlandia, de Helsinki también tenemos. Tenemos gente de Bogotá, Argentina, Portugal, Chile, Francia, Alemania, Costa Rica, que ahorita se acaba de unir o nos acaba de escribir también por YouTube. Así que, bueno, muy interesante. Yo creo que, bueno, Omar, a seguir con estos puntos, porque creo que desde los diferentes lugares, eso desde Argentina también nos están escribiendo ahorita por YouTube. Creo que, bueno, estamos muy deseosos de poder ver qué oportunidades tenemos, cómo podemos abrir mucho más los ojos. Muchas gracias, Dani, y muchas gracias, Rosario, por esa apertura. Bueno, nada, yo les quiero contar en esta conversación que estamos teniendo acerca del potencial de un mercado cultural, como lo hemos llamado, que es el de los venezolanos en Chile. Este es el primer estudio que hicimos en el marco del proyecto Migratorium, Migratorium B, porque entendemos que todo cambio es de alguna manera una migración y toda migración implica un proceso de cambio, ¿no? Este fue un proyecto que empezamos a trabajar, Jacob, Gabriel y yo hace ya casi un año, empezamos a preguntarnos una mirada distinta sobre el tema migratorio y empezamos a pedir apoyo, a construir redes de apoyo, a pedir ayuda, y contamos con el apoyo de muchas organizaciones que se acercaron y nos dijeron, yo les voy a ayudar a que hagan esta investigación. Bueno, está la gente de Opinat, que nos ofreció toda la plataforma tecnológica para poder hacer el estudio, el equipo de Offerwise, Latam, que nos ayudó a hacer las primeras chequeos e investigaciones para ver si es que pudiéramos hacer este estudio online, el sistema de segmentación VALS, y finalmente todo el grupo cubo armado por Gabriel, Jacob y yo para estudiar este tema en el marco del proyecto Migratorium. Bueno, yo quiero presentarles la nota metodológica del estudio, es un detalle técnico, pero es importante tenerlo, porque a las personas les gusta saber de dónde vienen los datos. Esta es una muestra de 420 entrevistas, que tiene un margen de error de poco menos del 5%, que es bastante aceptable y bastante común en los estudios de comportamiento. Fue una encuesta realizada por correo electrónico, una cuenta online, a una base de datos de poco menos de 2.800 venezolanos que residen en Chile, y además fue una encuesta que compartimos en nuestra cuenta de Instagram, arroba migratoriumpiso.b, y los venezolanos allí también participaron. Hicimos la segmentación con el algoritmo Venezuela VALS, y después de revisar desde los estudios oficiales del Departamento de Extranjería y Migraciones de Chile, pasando por muchas estimaciones, hasta las compartidas por David Smolansky, en relación con la cantidad de venezolanos en Chile, tenemos una proyección de venezolanos residiendo en Chile, entre los 18 y 75 años de edad, de 336.000 personas. El trabajo de campo se hizo entre el 5 de octubre y el 30 de diciembre del 2019. Importante considerar que a partir de la segunda semana de octubre empezó a ocurrir el proceso social que se ha dado en llamar el estallido social en Chile, y este estallido social, pues los impactos de este estallido social previos al COVID se pueden ver y apreciar y considerar incluidos ya en los resultados de esta encuesta. de este estudio. Entonces, nada, pues contarles que aquí está Juan Carlos, ¿Sí? Este es Juan Carlos, y Juan Carlos es la representación de los venezolanos que están viviendo en Chile. Juan Carlos se tomó esta foto en el Palacio de la Moneda, como decir, pues en Miraflores, allá en Caracas, ¿No? Verás, Juan Carlos tiene 32 años, trabaja en una distribuidora de alimentos controlando los inventarios de la bodega porque es administrador de empresas. Juan Carlos es de Maracaibo porque el 21% de los migrantes venezolanos en Chile viene del estado Zulia, ¿Verdad? Ahora el 20% viene del Distrito Capital, del estado Miranda y del estado Vargas, y el 12% son de los Andes venezolanos. Es decir, poco más de la mitad, un poco más de la mitad de los migrantes venezolanos son maracuchos, son gochos y son capitalinos, ¿No? Juan Carlos tiene junto con su esposa Gabriela un emprendimiento, ¿Sí? Porque ellos venden por delivery queso blanco, huevos y nata a sus clientes venezolanos y a clientes de otras nacionalidades utilizando su cuenta de Instagram y su WhatsApp. Juan Carlos se vino directo de Venezuela, es una migración del tipo AB, como la hemos llamado a una migración, se vino directo de Venezuela a Chile, llegó el primero, llegó el primero y unos meses después trajo a Gabriela y ya están por cumplir dos años en Chile esperando por su trámite de visa de permanencia definitiva. Ellos viven en Santiago, la capital donde vive aproximadamente el 48% del país vive en Santiago, ¿No? Viven en una zona de la capital que se llama Estación Central. Si alguno de ustedes, ahí voy a votar la edad, pues, pero si alguno de ustedes recuerdo una canción de los prisioneros que se llamaba Tren al Sur, donde el cantante decía a siete y media en la mañana mi asiento toca la ventana, Estación Central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Estación Central es una zona de Santiago anecdótica, histórica, con mucha riqueza y en esa zona vive la mayor cantidad de venezolanos que viven en Santiago, ¿No? La mayor cantidad de los venezolanos viven en Santiago, ¿No? Contarles que cuando nosotros empezamos a analizar la estructura de los ingresos y cómo está el estatus laboral de los venezolanos, conseguimos que los venezolanos manejan hogares que tienen un ingreso mensual de ochocientos, tres mil pesos. Esa abreviatura que ustedes ven allí, ¿Verdad? Que CLP es como los BS de allá, son los pesos chilenos, ¿No? Eso aproximadamente de esos ochocientos tres mil pesos, Juan Carlos maneja como presupuesto personal unos quinientos veintiún mil pesos. Para que se hagan una idea, estamos hablando de que los venezolanos en proyección están administrando doscientos dieciocho, seiscientos cinco, doscientos dieciocho millones seiscientos cincuenta y siete mil dólares mensuales, ¿No? Es una cantidad de dinero, para que ustedes también manejen las referencias, aproximadamente la mitad de la población trabajadora en Chile genera ingresos inferiores a los quinientos sesenta y cinco mil pesos, ¿Sí? Entonces, ingresos familiares ya por arriba de ese monto se consideran interesantes y por arriba de un millón de pesos pues más interesantes todavía, ¿No? Esto aproximadamente estamos hablando de poco más de unos mil dólares, los ochocientos tres mil pesos y en el caso del presupuesto que gestiona Juan Carlos poco unos seiscientos sesenta dólares, ¿No? Ahora, vamos a ver en la próxima lámina que los venezolanos en Chile tienen un presupuesto, tienen un presupuesto familiar en sus hogares y el treinta por ciento de ese presupuesto se dedica al arriendo, el alquiler de aquí es el arriendo, los gastos comunes que es el equivalente a los gastos de condominios y gastos de lavandería y todos estos temas, ¿No? La otra mitad, eso es como un quince por ciento, la otra mitad básicamente es los alimentos, el mercado, el cuidado personal, pero el tercer rubro en importancia, ¿Verdad? Del gasto, del presupuesto familiar de los venezolanos en Chile es el envío de dinero a su familia. Son las llamadas remesas, estamos hablando de aproximadamente el trece por ciento del disponible que manejan los venezolanos en Chile para que se hagan una idea, estamos hablando de solo desde los venezolanos en Chile poco menos de veintinueve millones de dólares en remesas mensuales, ¿No? Entonces, un mecanismo de conexión, un mecanismo de relación, como nos decía Rosario, con esa familia multinacional, transnacional, que involucra pues una cantidad de dinero importante, es una migración que tiene unas características profesionales, ¿Verdad? En los números no cambian mucho dependiendo de si vemos los resultados para la capital, para la región metropolitana, si lo vemos para el resto de las regiones de Chile o lo vemos para el total país. Entonces, lo primero es el arriendo y los gastos comunes, lo segundo es el mercado y lo tercero es mi familia, lo tercero es mi conexión con Venezuela a través de las remesas. Luego está el internet, Netflix, la ropa, eventuales compras de tecnologías, el entretenimiento, los snacks y de último los licores y todas estas cosas, ¿No? Entonces, eso es para que nosotros entendamos cuáles son los gastos recurrentes y la estructura de este presupuesto, ¿No? Ahora, una de las cosas que también estudiamos con los venezolanos en Chile fue ¿Cuáles son las principales marcas o productos que tú has visto y has conseguido en Chile y que tú has podido comprar y aquí le estamos trayendo los 15 productos más vistos y conseguidos? Se los menciono rápidamente, harina pan, maltín polar, chocolate sabó y diablitos underwood, pirulín, el queso blanco, el queso blanco genera una conexión y una añoranza tremenda, la malta sin especificar marca, frescolita, harina juana, riqueza, canestí, café Madrid, plátanos, todis, cervezas polar. Eso es el 69% de las menciones que nos dieron y luego les preguntamos oye, ¿y qué productos o marcas de Venezuela tú extrañas? No las has conseguido aquí, no las has visto y los venezolanos en Chile nos dijeron el queso blanco porque no lo consiguen tanto como les gustaría nos hablaron de la margarina mavesa, de la mayonesa mavesa, de chocolate sabó y cervezas polar, diablitos underwood, de sus frutas venezolanas, yo quiero mango, quiero guayaba, eso no lo consigo aquí, nos preguntaron por los productos mavesa sin especificar, nos hablaron de todo y chiswis, nos dijeron cazabe, yo quiero cazabe, no consigo cazabe, frescolita, sus verduras, el apio, el ñame, el okumo, plátano, ají dulce, por Dios, el ají dulce, leche de la campiña, café Madrid, disculpen aquí, café Madrid, riqueza, cerelaki, otros productos, Nestlé y café en general. Y una de las cosas que vimos en nuestro estudio con esto termino y cierro, es que los venezolanos, además de esa conexión con su familia a través de la remesa y el envío del dinero, tienen en los distintos momentos del mes espacios para conectarse con momentos en los que viven a Venezuela a través de los productos que consiguen y que logran conseguir. Y ha habido un mercado cultural que se ha venido desarrollando, hemos tenido conversaciones con emprendedores venezolanos que están comercializando productos venezolanos y que han duplicado el tamaño particular de sus negocios en estos últimos cuatro años, ¿verdad? con este mercado cultural y que nos dicen los venezolanos se conectan con su Venezuela de origen a través de su familia, pero a través de esos momentos en los que se pueden comer una sucia, un cocosete, un toronto, un chocolate, ¿verdad? Tomarse una malta, comerse una empanada y tener su queso blanco, ¿no? Los venezolanos como Juan Carlos y Gabriela compran sus productos en los minimarkets que son como los abastitos, las bodegas de allá, pero que se llaman minimarkets que están cerca de sus residencias y comerse ese quesito blanco, ¿verdad? Comerse esa empanadita, comerse la cachapa, poder hacerse su arepa, diablito, comerse su chihui es una forma de conectarse con el país y es una forma también en la que ellos hacen país cuando entrevistamos a algunos y conversamos con algunos de estos venezolanos nos dijeron yo sé que son productos de mi país y yo los compro y me conecto con mi país y también de alguna manera hago país desde donde estoy. Entonces, nada, pues quería contarles eso y dejarlos con el próximo panelista. Muchas gracias. Gracias a ti, Omar. Adelante, Jacobo. Jacobo, tienes el micrófono apagado. Ahora sí. Sí, voy a tratar de que mi conexión se mantenga porque viene y va, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Como decía Omar, cuando empezamos a conversar sobre estas cosas de la migración y de tratar de darle una mirada diferente, a mí lo único que se me ocurría era cuando él planteaba eso de que toda migración es un cambio y todo cambio es una migración. Tenía que haber un setting mental para la migración porque si algo he entendido yo a lo largo de mi trabajo es que ahí tiene que haber también un setting mental para el cambio. Entonces, sería ese mismo setting mental para el cambio y el setting mental para la migración. Y esa fue como la primera forma de discusión sobre el tema. Y pensé que sí porque definitivamente el cambio tiene bastantes obstáculos y como vemos en la próxima lámina, por eso no toda migración es planificada. Como decía Rosario, hay muchas modalidades de esa planificación, pero aún planificada, no toda migración es prospectiva. De alguna manera hay migraciones que no necesariamente están mirando hacia el futuro. No sé si me están escuchando bien. Ya podríamos pasar a la próxima lámina. Las láminas también se están viendo. Hay migraciones que están diseñadas. Ok. Ok. Debe ser yo que no las veo acá por la conexión. Perfecto. Hay migraciones diseñadas para construir futuro y hay migraciones que ocurren para eludir al presente, pero también hay migraciones que se generan en la nostalgia de un pasado que uno pretende que regrese. Como vemos en la próxima lámina, las migraciones para construir futuro generalmente implican un proyecto de vida a mediano o largo plazo con objetivos relativamente ciertos. se supone que hay algo que hay algo que yo quiero construir o hay algo que yo quiero alcanzar o hay algo que yo quiero lograr. Pero después están las migraciones que son para eludir el presente que vemos en la próxima lámina. Generalmente más bien son una consecuencia, un efecto de algo que no se controla, que yo no puedo de alguna manera manejar y que sobrepasa mis estrategias para lidiar con el día a día. Así que definitivamente decido migrar. Y finalmente en la próxima lámina las migraciones que se nutren de la nostalgia del pasado. Generalmente intentan replicar en otro escenario, en un nuevo escenario las características del escenario que añoro. Si esto era así y si de alguna manera tenía algún tipo de sentido, pues la única manera que a mí se me ocurría tratar de explicarlo era como veremos en la próxima lámina con el sistema de segmentación psicográfica de VALS. Porque este sistema es el que nos permite saber, ok, cuál es el setting mental de cada tipo de venezolano. Según el Venezuela VALS, que es un sistema de segmentación psicográfica creado ya hace 12 años y desarrollado específicamente para Venezuela, tenemos siete grupos, siete tipos de venezolanos. Dos tipos de venezolanos motivados por ideas, tres tipos de venezolanos motivados por estatus, que son los que ven en color rojo, un tipo de venezolanos motivados por acción, que son los intensos, y un grupo de venezolanos que están motivados por algo que llamamos homeostasis, que básicamente quieren estar tranquilos. Entonces, ¿qué es lo que hace VALS? Construye justamente sobre una combinación efectiva de motivaciones y elementos de estilos de vida, tipologías específicas de personas con características psicológicas, esquemas de decisión, patrones de consumo, preferencias de medio, y siempre está desarrollado en el marco de una realidad sociocultural específica. Por eso, Venezuela VALS, porque este es un sistema VALS desarrollado para Venezuela. Ahora, ¿qué pasó cuando aplicamos el cuestionario para segmentar a la gente según Venezuela VALS en Chile? Pues, resulta que el 60% de los venezolanos en Chile son universales. Había una lámina con dos barras que comparaban uno y otro uno y otra muestra, pero creo que no está ahí. Donde básicamente nos podemos dar cuenta que el caso de los venezolanos en Chile es como si tuviésemos un país totalmente diferente a lo que es Venezuela. En Venezuela, el 18% de los venezolanos están motivados por ideas. En Chile, el 67%. En Venezuela, el 46% más, casi la mitad de la población está motivada por estatus. Es decir, que puedo tener, poseer y mostrar a los demás para evidenciar el nivel que yo tengo. En el caso de Chile, solo un 13%. En el caso de los motivados por acción, sí tenemos 12% y 11%, son bastante equivalentes. Pero en el caso de los motivados por homeóstasis, por tratar de no moverme, de no figurar, de que no me tomen en cuenta, de pasar un poquito por debajo de la mesa, en Venezuela es uno de cada cuatro, es más o menos el 24%. Y en el caso de Chile, creo que es solo un 9%. Entonces, ¿qué hacemos con una realidad social, un mercado o un grupo humano que básicamente incluye 60% de universales? Pues básicamente son mucho más curiosos, son mucho más cosmopolitas, son más autónomos y también son mucho más exigentes. Por lo cual, adaptarse a un entorno quizás como chileno ha sido un poquito más sencillo que para las otras tipologías. Fíjense qué interesante como en general dicen que salieron por necesidad, que extrañan a su país, que extrañan a su familia y amigos, que regresarán cuando las cosas mejoren y van a ver que eso casi que se repite en todas las tipologías. Pero es bien interesante que parece que no es tan fácil lo de que un profesional consiga trabajo y hasta uno mejor que el que tenía antes, solo uno de cada cuatro plantea eso, o sea, que les ha costado. Casi dos de cada cinco dicen que ganan lo suficiente para vivir bien y ayudar a su familia, o sea, que tampoco esa parte ha estado sencilla. El 77% dice que de alguna manera la xenofobia, la diferencia cultural es un problema y de alguna manera al principio es difícil, pero a la vuelta de un año ya la cosa está funcionando mejor, al menos para la mitad de ellos. Sin embargo, fíjense, como no conseguir las marcas venezolanas me afecta mucho, solo el 20% está de acuerdo, es decir, es una tipología que no manifiesta sentirse afectado por esas cosas. Puede que extrañe mucho su país, puede que extrañe sus marcas y quede tenerla, pero no necesariamente va a decir que se afecta mucho. ¿Qué pasa con las otras tipologías? Como vamos a ver en la lámina siguiente, cuando vemos a los otros motivados por idea, fíjense que básicamente es el mismo perfil que vimos con los universales, pero el no conseguir las marcas sí le afecta mucho más, prácticamente el doble. ¿Por qué? Porque esa tipología es muy de hogar, muy de la casa y casi que expresa su amor a la familia entregando los alimentos y preparando cosas sabrosas. Entonces, si no consigo las marcas, ¿cómo logro esa meta? Estando en otro país, ¿no? En el caso de los motivados por acción, fíjense que nuevamente se repite lo de salir por necesidad, extrañar el país, familia, amigos y que regresará cuando mejoren las cosas, pero fíjense que en el caso de ellos, sí la mitad gana lo suficiente o lo dice para vivir bien y ayudar a la familia. También están bastante afectados por la xenofobia, más o menos en la misma proporción. Fíjense que mucho más que incluso el grupo de los universales dice que el principio es difícil, pero antes de un año ya está mucho mejor y no conseguir las marcas tampoco los afecta tanto porque ellos van más o menos sobre la marcha y sobre la carrera y ese es un tema que no les va a complicar la existencia. En el caso de los motivados por un auto, si los que quieren estarse quietos, los que para nada habrán salido del país, eso no planificaron la salida, alguien se los llevó arrastrados, eso se los puedo garantizar y por eso de hecho hay tan poquitos. Pero es interesante ver que para ellos no conseguir las marcas tampoco parece que los afecta tanto porque de hecho aquí en Venezuela para ellos la marca no es relevante, entonces no es un tema de adaptación que les complique esa biculturalidad de la calaba Rosario. En la lámina siguiente vamos a ver las tipologías motivadas por estatus y aquí sí que encontramos algunas cosas también bien interesantes. Fíjense que como les decía son solo el 13% mientras en Venezuela es el 46%, eso ya es bien interesante y fíjense como coinciden con todos nosotros en el tema de que salieron por necesidad extrañan a su país, extrañan a la familia y a los amigos y regresarán cuando las cosas mejoren. Pero aquí sí vemos diferencias importantes en las otras variables. Fíjense como un profesional consigue trabajo y hasta mejor al poco tiempo tanto acomodados y estatus quo que son los que están arriba en la cadena alimenticia del estatus están alrededor de un 20%. Sin embargo los esforzados que generalmente tienen mucho menos estrategias, un plan mucho más frágil y básicamente salieron corriendo, esos son los que sí salieron casi que corriendo por el puente y caminaron probablemente hasta Chile, el 40% ya no lo ve tan fácil. Igual el tema de ganar para vivir bien y ayudar a la familia, los otros dos que son más planificados y más organizados parece que les está yendo más difícil pero para el esforzado siente que ya lo está logrando. Es bien interesante porque esa es la típica característica de él en que realmente no sabe muy bien cómo están funcionando las cosas. Lo más interesante lo vemos en el tema de no conseguir las marcas venezolanas. Fíjense que estas tres tres tipologías son en donde más importante es ese tema. No conseguir las marcas me afecta mucho. ¿Por qué? Porque la marca en Venezuela es un parámetro para de alguna manera también definir estatus. Si yo compro la marca tal, la marca cual, yo estoy en tal o cual nivel socioeconómico o yo estoy en tal o cual nivel o en cual o tal grupo. Y fíjense que mientras más se desciende en como le digo yo la cadena alimenticia del estatus pues a los esforzados el 78% prácticamente cuatro de cada cinco les afecta muchísimo no conseguir la marca porque claro si ese es su parámetro que utiliza para mimetizarse en la sociedad para colocarse en el nivel de estatus que él está tratando de imitar ¿cómo lo hace si no tengo los códigos fundamentales que son las marcas que yo tenía en mi país? Entonces esta parte es bien interesante porque efectivamente refleja cómo funciona el estatus de difícil en otra realidad tal y como compartía Rosario al principio algo que para nuestra realidad en el caso de estas tres tipologías funciona de manera muy muy sencilla a manera de cierre en la próxima lámina si nos damos cuenta lo que está ocurriendo es que nuestra gente allá en Chile de alguna forma no se va a morir de añoranza va a vivir años de añoranza más bien es decir puede extrañar y todo eso pero se va a ir adaptando y va a ir consiguiendo las claves seguramente para funcionar porque finalmente aunque incluso aquellas que no tienen claro cómo funcionan las marcas van a ir detectando cómo funciona eso para poder trabajarlo bien muchas gracias y creo que podemos seguir ya con Gabriel Así es adelante Gabriel Hola ¿Cómo están? ¿Se me escucha? Perfectamente Perfecto por ahí falta una minita bien importante que si podemos luego Omar compartirla del amigo Jacobo para la parte de conversación que él lo mencionó que creo que es importantísima para entender cómo es la diferencia en el perfil de los venezolanos que se fueron a Chile versus los que están acá lo primero además de agradecer todo este espacio es decir un poquito por qué Chile porque Rosario empezó hablando de los venezolanos en general y Omar nos cuenta pues de este primer avance del grupo Cuba en Chile bueno porque es la primera parte porque ahorita vienen otros países sabemos que aquí tenemos gente conectada de Uruguay de México de varios países y porque nos pareció que ir focalizándonos en cada país puede darnos clave para que sean oportunidades geolocalizadas las que vamos encontrando ¿sí? entonces siguen de quienes están aquí luego en la fase de conversación está interesado en que hagamos esto en sus países pues bienvenido este es como que los primeros pasitos a mí me toca hacer como un wrap up de lo que venimos hablando y creo que se integra perfectamente lo que Rosario Omar y Jacobo habían mencionado antes ¿no? lo primero sin entrar en mucha estadística es que encontramos como que lo que hemos llamado tres dimensiones mentales las cuales llamamos añoranza superación impacto de las carencias ¿no? esas dimensiones básicamente resumen lo que encuentran en estas frases que tiene a su derecha no las vamos a leer todas ahorita pero básicamente si alguien punto alto en añoranza lo que quiere decir es que extraña mucho principalmente a sus familiares y amigos y si punto abajo pues no los extraña tanto si punto alto en superación quiere decir que siente que gana lo suficiente ya puede ayudar a su familia y si punto alto en impacto de carencias quiere decir como nos decía Jacobo que era particular en los estatus que no conseguir las marcas y los productos pues le afecta ¿cuánto le afecta no conseguir esos referentes productos y servicios a los que estaba acostumbrada? entonces esto nos da como unas dimensiones generales donde se mueve digamos esa cancha ese territorio mental de los venezolanos añoranza superación y qué tanto le impactan sus carencias esos porcentajes que tienen es como su peso relativo las tres pesan bastante pero hay unas que pesan más que otras en la siguiente lámina tenemos como una foto de bueno y cómo quedamos los venezolanos que están en Chile en cada una de esas dimensiones lo que tienen ahí básicamente digamos que creo que resume muy bien lo que decían los tres compañeros antes es primero que definitivamente la añoranza extraño mucho a mis familiares y amigos es lo que están mayormente de acuerdo los venezolanos que hoy están en Chile luego sería interesante ir viendo en otros países que tanto ese sentimiento de añoranza probablemente estimamos que se parezca bastante prácticamente la totalidad podría estar la profesora Rafi escribiendo también que había encontrado una tesis doctoral altísimos puntajes de añoranza en la segunda dimensión que es qué tanto me estoy superando estoy ganando lo suficiente ya puedo mandar fíjense que ese numerito ese 38% que está en la segunda barrita a la derecha apenas un tercio realmente está de acuerdo con que se está superando en este momento y luego en esa tercera dimensión que la hemos llamado impacto de carencias apenas un cuarto dice que realmente le afecta mucho el no conseguir las cosas eso no quiere decir que no le guste conseguir las cosas y que no sea clave como lo podemos conversar después pero sí quiere decir que una cosa es añorar pero probablemente lo que está añorando más son personas son situaciones son los afectos y que bueno sí me hacen faltas mis cositas sin embargo bueno logro superar ese dolorcito logro logro superar ese huequito que me deja y sigo para adelante ok en la siguiente lámina logramos hacer como como un resumen que bueno lamento tanto numerito el padre Dani nos insistió en que no hiciéramos tanto presentación de láminas que eso puede aburrir un poco pero creo que se nos sabe de verdad es más fuerte que nosotros padre lo siento pero que es lo que vemos aquí bueno intentamos hacer como una foto de bueno y ese es venezolano resumiendo esta segmentación VALS que no sé si lo mencionó Jacobo tiene que las siglas son por Values and Lifestyles valores y estilos de vida y se ve muy bien aquí primero si ven aquí abajo a la izquierda lo que van a encontrar son los cuatro motivadores ¿no? de los que nos hablaba Omar disculpa Jacobo los grandes motivadores de los venezolanos y lo que pueden ver es cómo quedaron cada una de las personas motivadas según esos motivadores cómo quedaron en estas tres dimensiones que les acabamos de dibujar entonces si se fijan estas rayitas azules que están arriba sin importar la motivación del venezolano sin importar su género y sin importar su edad todos extrañamos y todos extrañamos a nuestra familia a nuestros amigos y no cambia dependiendo de la edad dependiendo del género dependiendo de qué qué perfil de venezolano soy la segunda rayita que pueden ver es la naranja ¿no? en naranja sí se ven unas diferencias interesantes como que los venezolanos que están en Chile orientados a la mióstasis son los que están en más desacuerdo con que están logrando superarse lo que he dicho en criollo es no no lo estoy logrando siento que no lo estoy logrando tanto como si lo están logrando otros que ojo tampoco que están en un cuatro que estarían totalmente de acuerdo pero esos otros si se acuerdan que mencionamos antes que era más o menos un tercio de venezolanos que se sienten que están superando se mantiene esa proporción para los segmentos VALS pero no para específicamente para los orientados a la mióstasis los que buscan cierta tranquilidad los que buscan que las cosas no cambian cuando vemos el segundo bloquecito donde tienen en el centro de su pantalla género fíjense que los hombres sienten en mayor medida que las mujeres que se están superando económicamente que lo están logrando y en tercer lugar si ven las edades a su derecha la rayita va bajando la rayita naranja es decir los más jóvenes sienten en mayor medida que se están superando económicamente que ya pueden mandar un dinero las personas de más de 45 años lo sienten en menor medida y finalmente eso que hemos llamado impacto de las carencias es más o menos estable para edad género y segmentación VALS pero son los de estatus así como nos lo mencionaba Jacobo antes la rayita gris que tienen hacia el medio a su izquierda ese 2.9 los que definitivamente más se sienten afectados por esas cositas que extrañan ok entonces eso nos da como una especie de foto en la cual resumiendo conforme buscan más tranquilidad y equilibrio los venezolanos sienten que progresan menos los hombres parecen sentir que están avanzando un poco más los jóvenes sienten que les está saliendo un poquito mejor su proyecto todos extrañamos por igual a la familia y a los amigos y los orientados al estatus son quienes más se sienten afectados por esa carencia de objetos y servicios y marcas y para terminar en esta última lámina hicimos un ejercicio no se preocupen mucho por la estadística básicamente los óvalos de la izquierda predicen el óvalo de la derecha eso es lo importante aquí y que por cierto una preguntita y me adelanto el profe que es un gustazo tenerlo acá bueno encontramos que el mejor predictor de estas tres dimensiones obviamente hay otros de estas tres dimensiones es la añoranza es decir la intención de volver suponiendo que Venezuela mejorara es predicha principalmente por cuanto yo extraño a la gente el que yo sienta que estoy avanzando o no estoy avanzando que es esta dimensión superación que tienen a su izquierda es un predictor negativo y es relativamente bajo es decir conforme más siento que me estoy superando menos siento que regresaría pero de nuevo la relación es relativamente baja y finalmente la que llamamos impacto y carencia es que la tienen abajo a su izquierda es la que menos predice el si volvería o no es decir aunque me duela mucho o poco las cositas que me faltan no son esas las que van a hacer que yo vuelva o por lo menos no son esas las que predicen mis ganas de volver entonces bueno esto obviamente esto no es lo que explica toda la intención de volver como esa R que está ahí para los que no son no son del mundo de la estadística es que el coeficiente de regresión múltiple general si eso lo multiplican al cuadrado implica que más o menos esto se explica el 30% del fenómeno que quiere decir que bueno con este modelito que simplificamos hoy logramos explicar el 30% de las ganas de volver el otro 70% lo explicarán otras cosas pero eso es más o menos lo que quiere decir ese punto 5 que está allí y bueno yo creo que ya con esto padre Dani tenemos como una abreboca de muchos puntos de vista para dar pie a las preguntas y debo decir orgullosísimo le vamos a poner en el chat la página web grupo cubo.cl para que puedan bajarse esta presentación hacer preguntas allí y bueno ya con eso pasamos a conversar que creo que es más divertido Sí no gracias Maricarmen Oliveira que está desde Portugal dice bueno muy orgullosa de este grupo de panelistas de los profesores y bueno interesado si eso se puede hacer por este estudio por allá por Portugal así que creo que vamos a ir tejiendo relaciones y yo quisiera un poco también comentar lo que propone que ya algo lo asomó Gabriel de la profesora Rafa Escaño quien dice que bueno que comparto datos de mi trabajo de tesis doctoral que fue defendida en enero de este año así que tiene datos muy 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 calientes me parece que sería bueno también compartirlo porque creo que tuvo la delicadeza también de ponerlo en nuestro chat dice sobre la migración masiva de profesionales universitarios venezolanos y su impacto en la pérdida del capital intelectual de venezolano la causa fundamental de la migración del país es la incertidumbre y dice entendida en tres dimensiones incertidumbre social incertidumbre económica e incertidumbre política y dice que bueno su muestra fue tipo bola de nieve con 513 encuestados indica que nuestros emigrados están en 30 países de los cuatro de cuatro continentes Europa Asia Oceanía y América además islas del Caribe y entonces bueno entre los resultados que presenta dice el 70.2% señaló que estaría dispuesto a regresar al país si las circunstancias económicas políticas y sociales cambian radicalmente el 3.9% es técnico superior el 45% tiene licenciatura el 39.2% tiene maestría el 7.6% tiene doctorado y el 4.3% tiene postdoctorado así que bueno profe Rafiascaño muchas gracias por esos datos yo creo que eso nos ayuda a poder entender todo este fenómeno tan novedoso para nosotros como venezolanos no acostumbrados a este tipo de experiencias vamos entonces a abrir el espacio de las preguntas y respuestas y bueno se las voy a hacer en el mismo orden que ustedes como panelistas han hecho su abre boca comenzamos entonces con Rosario una de las primeras preguntas que tenemos por aquí es ¿cómo el inmigrante puede desarrollar una red de apoyo para mitigar el duelo migratorio? ¿cuáles serían tus sugerencias? dice por acá ¿tienes el micrófono apagado Rosario? ahora sí muchas gracias por la pregunta me gustaría si es posible Dani compartir algo en la pantalla que nos puede dar pistas de que no puede tomar una ¿se ve? estamos en ese proceso ahora sí se ve bien el duelo migratorio comparte un par de cosas sobre esto que nos puede dar pistas para poder entender la complejidad del proceso se ha descrito siete áreas de pérdida que afectan el duelo migratorio ¿no? esta es una información que casi siempre comparte José Bachotelli un psiquiatra español muy conocido en el área el duelo por la lengua el duelo por la cultura el duelo por el paisaje el duelo por el estatus social por el contacto con el grupo social por la seguridad física y por los familiares amigos es posible que la segmentación que nos presentan los muchachos nos puedan les digo los muchachos como se fueron bien jóvenes este los digamos todo lo que nos presenta sobre todo la lámina de Jacobo nos pueda dar luces acerca de lo que el venezolano está constituyendo como el grueso de su duelo migratorio ¿no? al menos en Chile los que vivimos en un lugar con otra lengua incluimos el duelo por la lengua pero al menos en Chile el tema del contacto con el grupo social parece ser un punto importantísimo de duelo migratorio y a la vez el grupo social no es el grupo de familiares y amigos ojo porque se comparten códigos distintos familiares y amigos el contacto con el grupo social pero posiblemente también el tema del estatus social y cuando digo el estatus social no me refiero al estatus socioeconómico sino al rol que yo jugaba en ese lugar de donde yo era yo vivo en un lugar donde mis vecinos por ejemplo no saben que yo trabajo en el sótano de mi casa ocho horas al día entonces a lo mejor ellos piensan que yo soy la mamá de dos niñitos muy simpáticos que están por la calle y hablan español pero ser reconocida aquí como alguien que trabajó en proyección a la comunidad me devuelve una parte de mí ese es el estatus social al que me refiero al rol que yo he jugado en el pasado y que puedo extrañar pero también se compone evidentemente de hábitos de consumo de esto que hablaba por ejemplo Omar con respecto a las marcas que son referentes de determinado nivel cultural o académico marcas no me refiero solamente a marcas de consumo masivo me refiero a librerías a las que iba a teatros con los que asistían entonces el tema del duelo migratorio es que perdonen un momento que quiero mostrar algo aquí a ver ahora voy a poner lo que no es perdonen un momentito a ver un momento por favor que lo que quiero comentar bueno no lo voy a poder comentar aquí ya está no pasa nada vamos a poner aquí dejar de compartir lo que quiero comentar es una afirmación que hace una autora que se llama Estela Alariaga que dice algo así como el consuelo para el duelo migratorio está en la causa que lo origina cuando logramos entender que es aquello que extrañamos al mismo tiempo que cuando contactamos con él nos ocasiona tristeza esa tristeza esas saudades que se describe también en portugués al mismo tiempo recrearlo nos consuela en ese punto recrear la asociatividad no la asociatividad solamente para manifestaciones culturales folclóricas sino recrear la socialización tal y como la conocemos espontánea por ejemplo conocemos una socialización que llega a la intimidad muy rápido conocemos una socialización que con facilidad encaja o intenta mimetizarse para poder aprender del otro recrear esto en el lugar que nos acoge nos ayuda recrear por ejemplo espacios donde para quienes vivimos en un lugar donde la lengua no es la misma donde se hable nuestra lengua donde se hable además nuestro acento recrear a la vez esos espacios donde el estatus social perdido termina siendo algo que quiero recuperar por eso finalmente los espacios de emprendimiento emergen como como hongos porque dan cuenta de esos digamos esos segmentos de duelo que están atacándose o están afrontándose o están trabajándose a partir de procesos individuales posiblemente el tema nosotros como venezolanos tenga que ver que una parte de nuestra división en origen nos acompaña al destino por lo tanto nuestra nuestro nivel de asociatividad es muy frágil todavía aún nos acompaña la desconfianza del otro la desconfianza del otro en muchos términos puede resultar como muy simple en términos de compra-venta de cosas sencillas hasta en términos de tener un proyecto a largo plazo de tal manera que creo que la sugerencia tiene que ver con ir viendo directamente qué áreas de duelo migratorio creo que puedo o que van a ser ese foco de esta comunidad e ir trabajando en esa dirección específicamente en esas áreas de acuerdo donde esté cada uno y creo que en este sentido el tema de la de la de la agrupación con con personas afines no porque somos venezolanos vamos a nos vamos a caer bien y vamos a ser amigos eso es un primer que hay que romper pero una vez pasado ese punto donde hay cierto nivel de afinidad cultivarlo es parte de lo que nos nos puede ayudar muchísimo y el día que rompamos la barrera de la desconfianza que nos hemos llevado destino y podamos afrontar con mayor ¿sabes? con mayor solidez la asociatividad creo que vamos a bueno ahí ya ya lo sacamos del techo Jacobo si el sistema VALS se enfoca en una realidad o situación específica ¿cómo hacer la diferenciación entre los venezolanos en Chile o los venezolanos en Alemania por ejemplo? ¿se podrían estudiar las mismas tipologías entre esas dos realidades? Jacobo ¿estás por allí? aquí está sí sí perfectamente porque como decía antes el Venezuela VALS está creado para una realidad específica que es la de los venezolanos y por eso las preguntas están diseñadas para que las entiendan los venezolanos más allá de que estén acá o de que estén en Chile o en Alemania porque justamente está construido en base a los referentes que son nuestros y como explicaba Rosario esos referentes no desaparecen de buenas a primeras cuando uno llega a otro territorio a otra localidad en el globo terráqueo sino que de alguna manera uno sigue siendo venezolano y está caracterizado por la misma motivación primaria que los que se quedaron acá si es verdad que hay cosas que cambian hay conductas actitudes hábitos que pueden variar pero la esencia y justamente esa es la ventaja del sistema construido en base a la metodología VALS es que la persona que queda clasificada en una de las tipologías se va a mantener establemente clasificada en esa tipología por décadas entonces uno puede planificar a largo plazo en base a esas tipologías pero sí es tan útil para los venezolanos acá en Chile o en Alemania no sé si Jacobo disculpa padre Dani pero no sé si Jacobo nos puedes comentar un poquito la lámina que nos puso el amigo Omar que yo creo que establece una diferencia crítica entre venezolano que vivía en Venezuela y el que se fue bueno el que se fue a Chile sí de hecho yo lo comentaba ¿cómo se llama? el que se fue a Chile ¿cómo se llama? lo comentaba con no estaba en la lámina pero lo comenté en los números si se fijan la realidad de Venezuela que está a la izquierda es que tiene 18% motivados por ideas de personas motivadas por ideas y un 46% casi la mitad de la población motivada por estatus cuando baja los venezolanos en Chile prácticamente no solo se invierte sino que los motivados por ideas atropellan básicamente a casi todas las otras tipologías porque estamos hablando del 67% motivado por ideas 2 de cada 3 de los venezolanos que están en Chile y solo un 13% aparece motivado por estatus en el caso de los motivados por acciones equivalentes 12 a 11 y en el caso de los motivados por homeostasis que son los simples que básicamente lo que quieren es quedarse tranquilos estar en su casa y pasar por debajo de la mesa pues por supuesto que va a ser siempre una proporción menor en cualquier emigración porque no es lo que particularmente les gustaría hacer de hecho ellos no se fueron voluntariamente sino alguna de las otras tipologías se los llevó arrastrados porque estoy seguro que no querían salir pero es como tener una foto totalmente distinta de lo que sería ese micropaís en Chile porque ahí ya el tema del estatus no parece ser tan importante sino el tema de cómo me convences o cómo entiendo yo los argumentos los valores las ideas que están rodando en esa nueva realidad no sé si con eso respondo a la pregunta Sí, muy bien Omar aquí una pregunta que hacen es en Argentina observamos que desde hace un par de años la población venezolana más estable está trayendo a sus padres adultos mayores mayores de 60 años ¿no? ¿Cómo ves esto en Chile? Con el estudio que estuvimos realizando vemos una concentración de venezolanos en Chile aún en esta fase básicamente entre los 25 y 45 años ahí está el grueso ahí está el porcentaje más alto sí sabemos de algunas iniciativas sobre todo de los venezolanos que ya están en etapa pues de permanencia definitiva que ya tienen algunos trabajos de empresa privada con contrato indefinido que yo sé que pueden ser claves que a lo mejor allá no significa mucho pero cuando se es migrante el contrato indefinido la permanencia definitiva el permiso legal para estar para operar genera muchas cosas y abre muchas puertas ¿no? a mediano y largo plazo entonces se ve que hay una pequeña minoría que ya está empezando a pensar en esa generación anterior la de los abuelos de sus hijos la de sus padres pero todavía el grueso de la migración aquí está concentrada entre esos 25 y 45 años no se ven muchas personas por arriba de los 50 años todavía no Dani creo que ahí un comentario interesante siempre es entender que esa posibilidad está muy vinculada a las posibilidades legales de regrupación familiar un proyecto migratorio que tiene como expectativa la regrupación familiar de la generación anterior o de los hijos está digamos tiene como filtro esa posibilidad legal que es la que permite después además tener acceso a la salud a la educación y el trabajo por eso creo que siempre que nos hacemos esa pregunta sobre la regrupación tenemos que entender el contexto legal del país en el cual se plantea posiblemente las facilidades en países por ejemplo como España para hacer regrupación familiar y dificultades como un país como este donde traerte a los hijos es muy fácil pero traerte a tus padres es un dilema gigantesco va a marcar una diferencia Gabriel el nivel de aceptación de los migrantes venezolanos en Chile podría estar relacionado con el tipo de migración y la otra ¿cuál tipo de migración ha predominado entre los venezolanos migrantes y cuáles son sus efectos en su vida y en su bienestar? vamos vamos con la primera ¿no? me la repites Dani por favor porque el nivel de aceptación de los migrantes venezolanos en Chile podría estar relacionado con el tipo de migración no tengo información dura de eso ahí también me gustaría luego que está allá en Chile nos va a comentar un poco entiendo cuando dicen el tipo de migraciones cómo se fueron más que el perfil del tipo de venezolano yo puedo suponer que sí en cuanto a que el cómo te vas debe estar relacionado al cómo eres ¿sí? y el cómo estás motivado y aprovechando los hallazgos del amigo Jacobo definitivamente un perfil orientado a las ideas tiende a ser más racional razonable es alguien que es alguien que busca solución a los problemas además los que estamos me incluye orientado a las ideas muchos de nosotros aquí en esta sala probablemente lo somos nos entusiasmamos con encontrar soluciones a los problemas y creo que es difícil no aceptar a alguien independientemente de su origen en la medida en la que esté orientado a resolver problemas y por lo que uno lee por lo que uno va encontrando en otros estudios en COVID y otros tantos y otras literaturas pareciera que que se nos agradece el no ponernos muy exquisitos ¿no? el aceptar lo que nos toca y un día por vez y lo cual seguramente contraste y daltraste con quizás nacionalidades propias que que tienen pues otros marcos de referencia y de repente entre comillas se pueden poner un poco más exquisitos yo creo que yo Mar antes de pasar la siguiente pregunta Dani nos podría comentar algo de lo que él ha observado sí un poco la experiencia y lo que hemos vivido en en biografía propia y con otros venezolanos en Chile es que bueno el país permite a cierta setting mental a ciertas cajas de herramientas emocionales y sociales avanzar o construirse un camino tal vez un poco más rápido que personas con otras setting mental o con otras cajas de herramientas mentales es decir yo creo que no es casualidad la alta concentración de universales que podemos encontrar en entre los venezolanos en Chile gente orientada pues a la planificación al pensamiento racional un poco también el creativo a resolver tenemos una migración que en el caso particular de Chile tiene un componente educacional un componente educativo bastante alto venezolanos pues que hablan inglés hablan portugués además del castellano los conseguimos en en empresas de todo género de todo tipo ¿verdad? y que además han llegado con el firme propósito de hacer las cosas de hacer que las cosas pasen ¿no? entonces la cultura la estructura el mercado laboral y la propia disposición migratoria la legislación las normas han favorecido que ese setting mental camine digamos no es una autopista hay que hay que hacer las cosas hay unos plazos y unos tiempos pero que funcione ¿sí? que funcione porque porque es una sociedad y es una forma de estructurar las cosas bastante orientada a normas bastante orientada a tiempo a hacerse cargo que es una expresión muy de aquí hay que hacerse cargo y hay que hacer la pega y hay que hacer las cosas y hay que cumplir los objetivos entonces hay un match entre esa forma de ver las cosas y y la cultura receptora que particularmente lo que hemos visto aquí es que produce un impacto positivo cuando el setting mental está orientado de esa manera para la segunda Dani por favor ¿cuál tipo de migración ha predominado en los venezolanos migrantes y cuáles son los efectos en su vida y en su bienestar? como muchas cosas no manejo toda la información sí creo que es importante pasearse por los últimos hallazgos en COVID ahí sí hay un detalle de cuál miembro de la familia se va y cómo eso ha venido cambiando los últimos años no sé si hay de repente Rosario con lo que tú has visto en Alemania tienes algo que pueda responder un poquito mejor a esa pregunta creo que es como una pregunta general también nos puede nos puede costar enfocarla porque en el fondo digamos los perfiles de los venezolanos en cada país también están muy permeados por las posibilidades que tienes tanto de llegar como de mantenerte en el caso lo que yo veo en la consulta que es como el otro punto como el estudio del caso la mayoría de las personas que vienen a mi consulta son profesionales que están asentados en el lugar donde están en el caso de mis pacientes que viven en Chile son personas que digamos están en el punto en el cual estarían en la Venezuela que conocían es decir son médicos que están siendo médicos son ingenieros que están trabajando en ingenieros es decir el país los ha absorbido los ha absorbido y los ha absorbido positivamente que creo que lo conversamos nosotros en nuestra reunión preparatoria que no no se ha podido realmente ahondar quizás en este estudio y a lo mejor tampoco en otros ¿no? ¿cuál es el techo en comparación con el grupo local? la percepción que tienen mis pacientes es que el techo existe que el techo existe por diferentes motivos no solamente por el origen por ejemplo hablamos del tema del género por ejemplo por ser mujer por la forma en la que se entiende en determinadas carreras en un contexto hablamos por ejemplo también de las cargas que supone para un pernizolano que tiene por ejemplo cuando tú tienes el 15% de tu sueldo destinado a remesa familiar tú estás hablando de que hay un montón de cosas que a lo mejor es un porcentaje que tú no le vas a dedicar un curso por ejemplo que tú no le vas a dedicar a un networking entonces la capacidad de absorción yo creo que es bastante elevada de la comunidad venezolana pero esa característica única que hace el migrante venezolano no solamente el inmigrante en general sino el migrante venezolano que no sabe si este mes tiene que mandar 100 dólares o 200 que no sabe si va a poder realmente hacer aquel curso o irse a tal lado porque tiene un pendiente o tiene que hacer un trabajo extra para poder compensar eso puede generar un techo mucho más bajo que para la persona local creo que ahí no tenemos datos suficientes hay muchas preguntas yo creo que además hay mucho agradecimiento hay también mucha curiosidad de gente cómo poderles contactar ya han puesto acá tanto en Zoom como en YouTube dónde poderles ubicar les pediremos que al final puedan colocar también sus redes si se les puede seguir y dónde se les puede también cómo se les puede ubicar antes de pasar y bueno el tema de muchas preguntas no todas las podemos hacer eso les decimos que nosotros para nosotros las tomamos y eso también es insumo para crear nuevos webinars incluso muchas preguntas son específicas para un solo webinar por toda la extensión para poder responder pero bueno aquí aprovecho dos cosas uno ya mi hermoso equipo de la escuela de psicología ha colocado tanto en YouTube como en Zoom la evaluación de este webinar para nosotros es muy importante la evaluación de ustedes y las propuestas de ustedes entonces ahí tienen un Google Form en donde pueden hacer tanto la evaluación y las propuestas para otros webinars también queremos aprovechar para ya de una vez invitar para el de la semana que viene el de la semana que viene jueves 10 de septiembre a la misma hora 3 de la tarde el tema que nos va a ocupar es criterios para levantar vuelo ante la frustración el fracaso y el duelo reitero criterios no un manual no eso no es un catálogo sino cuáles son esos criterios para poder levantar vuelo ante la frustración el fracaso y el duelo hemos eso estamos contactando los panelistas solo tenemos una persona confirmada y es una egresada nuestra que está en los Estados Unidos Mariana Guzmán ella es psicólogo está especializada en terapia de familia y terapia de pareja entonces bueno nos va a dar esa perspectiva de terapia de familia y terapia de pareja también estamos por confirmar psicólogos clínicos pero también psicólogos del deporte sí psicólogos nuestros que están metidos en el mundo de deporte que también nos pueden dar ese símil cómo manejar ese fracaso esa frustración y ese duelo pero vamos a tener esa riqueza desde perspectiva así que bueno pueden tanto en el Google Fork que están llenando ahora como por nuestras redes pueden también ubicar cómo inscribirse pero si no también pueden seguirnos por nuestro canal de YouTube Psicología UCAP que incluso si no han podido ver bien este webinar y pueden entonces ubicarnos ya va a quedar grabado tanto este como todos los anteriores así que bueno la escuela de psicología de verdad quiere dar el mejor espacio para que en este tiempo de pandemia nuestra formación nuestra información y lo que supone este sentido de solidaridad de verdad sean nuestro estandarte nuestra bandera vamos entonces con la segunda ronda de preguntas comenzamos de nuevo con Rosario y la pregunta que dice aquí de acuerdo a las habilidades de las seis categorías que se hablaron que se nombró ¿cuál es la experiencia con aquellas personas que solo han hecho solo una cosa muy específica a nivel profesional o a lo largo de su vida? y la segunda pregunta es ¿cómo se puede manejar la decisión de regresar a nuestro país? Bueno voy a empezar por la segunda por el tema del retorno que creo que se repiten varias preguntas me he estado curiosando un poquito allí el chat de las preguntas ¿no? es imposible hablar del retorno sin tomar en cuenta la dinámica familiar de la persona o sea creo que allí es donde realmente el enfoque familiar hace una clara lectura de no de la intención de retorno sino de la posibilidad de retornar sin que se le vuelva a crear a la familia una nueva ruptura ¿ok? la decisión de retorno yo he retornado yo viví 7 años en España y luego viví 2 años en Venezuela ¿no? y aquí lo digo con experiencia muy personal ¿no? la decisión de retorno es una decisión que está basada tanto igual que una nueva migración aunque sea al país de origen es una nueva migración y suele estar basada en la idea nuevamente de que volver sería un mejor escenario para dar continuidad al proyecto personal y familiar por diversos motivos imaginemos la salud imaginemos el mismo trabajo la condición legal por ejemplo una ruptura divorcio un duelo un fallecimiento hay algo que genera cierto nivel de fragilidad que impulsa a la persona a retornar he tenido en consulta personas que han retornado a sus países de origen no solamente a Venezuela sino a otros países y el retorno la decisión de retorno no es la fantasía de retorno todos los inmigrantes del mundo tienen una fantasía de retorno que vuela sobre sus cabezas como una posibilidad porque todos tenemos un allá las personas locales no lo tienen nosotros lo tenemos ese allá exige el inmigrante venezolano al igual que el inmigrante cubano y al igual que cualquier persona que está refugiada por razones políticas o porque vive en un país de conflicto armado tiene esa fantasía mucho más limitada por el nivel de conflictividad del país y eso genera por supuesto unas características de suficiencia cítica de la migración el caso es que cuando una persona está no en la fantasía de retorno que emerge de vez en cuando sino tomando seriamente el retorno como una posibilidad no está planteándose solamente a sí mismo sino que cuando tiene hijos o cuando tiene una pareja que no es venezolana o que le está digamos su proyecto personal se está desarrollando en otro nivel la decisión de emigrar nuevamente a Venezuela no lo voy a llamar retornar sino emigrar nuevamente a Venezuela va a afectar a más personas que la individualidad la encuesta me va a preguntar tengo intención de volver y yo puedo decir mira si las cosas mejoran si vuelvo pero luego me pongo ahora mismo yo tengo una hija de 11 años imaginemos que el país está buenísimo cuando ella tiene 17 y me dice que ella se va a estudiar a Berlín quiero estar lejos de mi hija de 18 la pregunta no es si quiero volver a Venezuela la pregunta es quiero yo estar lejos de mis hijos que tienen intención de quedarse en el país donde han crecido la pregunta es que en mi país de origen va a generar las bases para que los que se fueron chiquitos o nacieron aquí tengan un escenario favorable para su desarrollo entonces esa pregunta es una pregunta que se responde en la perspectiva de la terapia familiar porque tiene que ver con el ciclo de vida familiar y la otra pregunta que es su pregunta espejo es quiero ser vieja o viejo aquí por ejemplo esta que está aquí piensa y dice quiero ser vieja en Alemania y la nieve y tal y los viejitos o sea digo yo quiero que esté vieja en un sitio donde haya por lo menos sol pero es como les digo una pregunta que está en espejo quiero envejecer aquí quiero estar lejos de mis hijos y esa pregunta no está solamente condicionada por el digamos el desarrollo y la evolución del país de origen y eso no solamente nos pasa a los venezolanos eso les pasa a todos los inmigrantes la otra pregunta Dani me puedes repetir para poder dar respuesta exactamente digamos de acuerdo a las seis habilidades seis categorías que nombró ¿cuál es la experiencia con aquellas personas que solo han hecho solo una cosa muy específica a nivel profesional a lo largo de su vida? cuando depende evidentemente del país de acogida en mi consulta recibo digamos personas que justamente tienen un nivel de especificidad tremendo personas por ejemplo que trabajan en un sitio donde se hacen estudios para saber el nivel de perforación en Noruega de donde está el pozo petrolero o personas que son cirujanos de cosas específicas y que trabajan en un hospital de cierto nivel de especialización en Estados Unidos ese nivel de especialización puede llegar a ser tremendamente valioso pero necesita calzar con el lugar donde esa habilidad es digamos valorada el tema no es ese que yo creo que nos puede porque nos podemos perder ¿no? o sea eso tiene que ver con yo quiero seguir haciendo lo que yo venía haciendo el tema es yo quiero seguir siendo lo que yo era no importa el contexto donde esté siendo y no me refiero a siendo profesionalmente la diferencia entre el ser y el hacer es algo que se va trabajando de manera muy importante en el proceso migratorio ¿no? para quienes y vuelvo a la posesión de Jacobo que es tan interesante con respecto a la motivación al estatus y la motivación a las ideas ¿no? para quienes el estatus es muy importante es posible que si no está el estatus o sea ese estatus social no está representado en su profesión en el país de acogida puede resultar muy conflictivo ¿no? como una imagen de mí mismo en la que no me reconozco pero para personas orientadas a las ideas es posible mucho más universal es posible que también sus características de personalidad tiendan a una mayor flexibilidad y esto les permita transitar un camino digamos un puente hasta que lleguen al nivel profesional que están esperando obtener y en ese puente no hay un desgaste no hay sufrimiento sino que hay apertura ¿no? es una digamos en términos muy concretos o sea imaginemos una persona con un nivel de especificidad muy fuerte y tiene que pasarse dos o tres años aprendiendo un idioma un idioma como el alemán por ejemplo una persona que este periodo de tiempo puede que tengas que pasar mucho tiempo estudiando puede que tengas que pasar un montón de tiempo por ejemplo perfeccionando tus habilidades y ese es un tiempo que de acuerdo a tus características de personalidad posiblemente a esas categorías a esas tipologías que presentó Jacobo puedes vivir de una manera u otra ¿no? creo que en esa dirección se puede responder acá en Caracas por lo menos acabamos de experimentar un bajo muy fuerte electricidad y no sé si Gabriel y Jacobo pudieron salir a mí casi se me apaga la computadora así que bueno vamos entonces Omar para hacerte a ti la pregunta dice ¿existen razones para regresar a Venezuela? ¿cuáles serían? si ya tienen los productos en Chile ¿hay razón para regresar a Venezuela? sí si hay razones para regresar a Venezuela obviamente es un proceso que para cada migrante es un proceso muy personal lo que nosotros hemos recolectado en la investigación es que hay como una condición sine qua non ¿no? es decir las cosas en Venezuela deben empezar a orientarse en una dirección distinta las cosas en Venezuela tienen que cambiar en un sentido que no es el que actualmente consideran los migrantes que las cosas están ocurriendo entonces en la medida en la que cada quien tiene sus propias batallas nuestras familias allá nuestros amigos allá y los migrantes donde estamos en esa medida pues la idea de la añoranza la idea del recuerdo de cómo somos y cómo éramos cuando estábamos allá y cómo es el país del que salimos que no necesariamente es el país que es siempre está siempre está la idea de volver ahora bien lo que hemos recogido en los estudios es tienen que pasar varias cosas antes para que tenga sentido el volver y aparentemente lo que hemos visto recolectado hasta ahora es que esas condiciones no están dadas y entonces como decía Rosario hace un rato pues de alguna manera uno inmigrante se orienta vamos a hacer que las cosas pasen y vamos a hacerlo funcionar y vamos a funcionar para mí y para mi familia y para mi familia allá aquí donde estoy que es también una forma de hacer país que es un poco el gran aprendizaje que nos hemos llevado de esto estás haciendo país siendo venezolano siendo profesional haciendo la pega como se dice aquí sobre el trabajo estás haciendo país cuando le envías cosas a tu familia estás haciendo país cuando te conectas con tu país en esos momentos entonces sí la idea está pero pareciera que hay un pensamiento muy racional muy estratégico del tipo tienen que ocurrir cosas primero antes de planteárselo como una circunstancia cierta acabo de revisar y si tristemente el bajón sacó a Jacobo y a Gabriel no están por acá ¿no? entonces te hago otra pregunta Rosario dice aquí ¿cómo afecta la migración a los niños? ¿de qué factores depende? eso es todo un webinar un curso eso es la vida he trabajado mucho este tema por razones personales naturalmente y profesionales la migración siempre podemos tener como muchas señales de alerta cuando afecta de forma negativa la salud mental o la salud física del niño ¿no? pero en general puede llegar a ser como la mayoría de nuestros niños son niños muy saludables niños que cuentan con la mirada amorosa de sus padres ¿no? en general puede llegar a ser un proceso bastante enriquecedor cuando logramos a priori desde el primer momento en el que empezamos a fantasear con el proceso migratorio logramos entender su rol en el proceso de adaptación ¿no? su rol en el proceso de adaptación de la familia quiero decir y nuestro rol en su proceso de adaptación como niños en el lugar recogida los niños van a vivir un proceso de duelo migratorio como los adultos tienen manifestaciones distintas como siempre pasa con cualquier proceso infantil es decir lo que para nosotros puede llegar a ser abiertamente la tristeza para un niño puede llegar a ser un comportamiento inadecuado dificultades para adaptarse con nuevos amigos en el lugar que les corresponde negativo hablar con la familia en el lugar de origen bueno cantidad de cosas y en la adolescencia sus manifestaciones también son muy particulares ¿no? pero una vez pasado un poco como les decía en la presentación tanto el proceso la primera elaboración del duelo migratorio y todo el primer proceso de estrés aculturativo que en el caso de los niños están básicamente focalizados en la incorporación escolar y en la socialización una vez que pasa eso el niño digamos nuestro hijo va a ser uno más o sea nosotros no así como no queremos una etiqueta que diga déficit de atención o una etiqueta que diga no sé depresión es importante que también podamos entender que necesitamos liberar a nuestro hijo de la etiqueta inmigrante o sea va a ser fulanito menganito sutanito todo esto lo que significa es que nuestro hijo nos va a traer la cultura a casa y es cuando la salud lo que es la integración saludable del niño implica la construcción de una identidad multicultural en la que hay un nivel muy voy a llamarlo como lo como lo como lo puedo expresar nivel hermoso de tolerancia por lo de diferencia de valor por lo diverso de orgullo y tranquilidad con el propio origen con también una relación saludable y digamos llena de también incluso gratitud por el hogar de acogida el niño que se siente tranquilo con su origen su origen venezolano su origen de igual el país pero en el caso nuestro nosotros además tenemos un impacto mediático en muchísimos países que pueden llegar a generar como una como un ruido entre lo que soy lo que he visto lo que mis padres me cuentan y lo que veo pero el niño que está tranquilo con su origen cultural es un niño que puede crecer saludablemente en el país en el que crece pero también la familia que está tranquila con que su hijo va a traer la cultura de acogida por la puerta de la casa y eso no tiene por qué significar una especie de traición o algo malo sino algo que le está pasando algo que está experimentando entonces esto digamos es un proceso bonito creo que es un proceso de crianza yo trabajo como el tema de la crianza de la cultura y creo que es un proceso hermosísimo de mucho crecimiento atentísimo a cualquier señal de alarma que nos hable de depresión infantil que nos hable de xenofobia en los lugares de socialización y escolarización que nos hable de ansiedad que nos hable de cualquier síntoma digamos cualquier somatización y de acoso escolar si esas cosas no están presentes en nuestra observación como padres nosotros podemos ir llevando un proceso bastante saludable llegamos sobre sobre la hora pero se pudo incorporar Jacobo después de este bajón entonces Jacobo si pudiéramos cerrar ya este webinar con cosas que tú quisieras bueno este tendría que ser el sello de este webinar qué elementos claves no podemos dejar eso de pasar de vista en medio de este tema de migración venezolana mitos y oportunidades bueno creo que lo fundamental es que y eso lo genera la misma segmentación psicográfica no hay una migración venezolana única hay diferentes estilos y diferentes formas de migrar hay por lo menos siete y cada uno de ellos va a tener una manera como dice Rosario de acoplarse o no a donde llega y de funcionar o no le va a ser más fácil o más difícil va a entender las claves más rápido o más lento yo estoy seguro de que por ejemplo a la gente de estatus le va a ir mucho mejor en sociedades que están más organizadas en torno al estatus y probablemente donde encuentren más posibilidad de ubicarse rápidamente y replicar el escenario del que están saliendo un poco lo que hablaba al principio yo lo que quiero es recuperar el escenario donde ya estaba porque no lo estoy controlando o porque lo perdí entonces si encuentro eso en el otro pues me voy a sentir mucho mejor y para allá voy a atender además las tipologías se comunican y se atraen básicamente estoy seguro de que mucho universal que estaba en Chile le comentó a mucho universal que estaba todavía en Venezuela no mira aquí está funciona bien y si yo sé que esta persona funciona más o menos que como yo porque contactamos pues es mucho más fácil que me vaya para Chile o que me vaya para otro lugar donde otro universal me dice que está bien si los de estatus un acomodado un estatus quo un esforzado me dicen que no está tan fácil probablemente no será mi lugar de destino número uno en la lista creo que es eso si algo veía yo incluso en las respuestas de las pocas preguntas que todavía hemos hecho y de las que faltan por hacer es que hay mucho todavía por comprender y creo que que se haga tan palpable y tan evidente la diferencia entre el comportamiento de un grupo de venezolanos y otro en base a las tipologías que pueden existir nos habla de que sí probablemente una de las cosas que tenemos que entender es que no hay una sola migración y no solo es un tema de fecha a nivel socioeconómico o profesiones sino porque hay un setting mental hay por lo menos siete diferentes maneras de enfocar ese proceso de migración pudo también entrar Gabriel por favor Gabriel si puede encender tu micrófono y tu cámara ya estamos cerrando entonces bueno ¿cómo te gustaría cerrar este webinar? después de ese bajo de luz que te escuchó si no no logro conectarme con wifi pero sí con el teléfono vamos a ver cuánto dura así que me quedo sin cámara por si a las mojas ok es que si no pasa digo así mira como cierre yo creo que Rosario dio un punto importante creo que responde además una de las preguntas que por allí hacía el profesor Llave que si la añoranza podría realmente explicar creo que algo así decía el volver o no volver y juntando la estadística con la no estadística bueno el modelo solo explicó un 25 o 30 por ciento de la varianza de volvería o no volvería creo que ahí hay un hueco de 70 o 75 por ciento de varianza que con toda seguridad explican todos esos factores que iba enumerando o Rosario que no es solo la intención de volver que es quién soy a dónde voy y no es solo si me imagino volviendo sino si me imagino quedándome y ese qué hago y qué soy se va cruzando todos los días entonces yo cerraría poniendo un ejemplo que no me había dado cuenta hasta ahora que es que el amigo Omar Olmos según acabo de chequear en Google está como a 19 grados centígrados y lo que nos pone de fondo es nada menos que una playa tropical que con toda seguridad no está se nos fue otra vez Gabriel no te dejamos de escuchar sí pero definitivamente esa playa no es casualidad no hace esa añoranza de esas playas tan sabrosas que tenemos creo que primero hay algo de nosotros los venezolanos así como yo crecí escuchando que cuando alguien venía de Margarita de Miami ajá me escuchan sigue sigue Gabriel te escuchamos bueno cuando se con esto cerramos de verdad que muy agradecido a los cuatro panelistas gracias por el entusiasmo agradecemos a todos los participantes todas las felicitaciones que nos han hecho el reconocimiento que nos han hecho por las diferentes plataformas ya saben esta este webinar en conjunto con todos los anteriores queda grabada en nuestra página de YouTube en nuestro canal de YouTube psicología UCAP si no se han suscrito suscríbanse que ahí siempre les están llegando las notificaciones y de verdad que podrán disfrutar todos estos webinars que han sido muy buenos de verdad con muy buena formación con buena información así que bueno muchas gracias a todos que Dios me les bendiga y bueno los esperamos el próximo jueves a las 3 de la tarde esos criterios para mantenernos de pie para poder levantar vuelo en medio de la frustración el fracaso y el duelo no se lo pierdo distintos del alcohol gracias 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 gracias